Vamos con información vinculada a este tema del cual hemos estado conversando sobre la operación Huracán. Hay un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros. Ahí se señala que en el marco de las diligencias que se encuentra desarrollando la Fiscalía Regional de Temuco y pese a existir una norma legal que fija los procedimientos de examen y registro de lugares especiales, el General Director de Carabineros, previa coordinación con el Director Nacional de Inteligencia y con la finalidad de cooperar y facilitar el esclarecimiento de los hechos investigados, ha dispuesto que el Director de Asuntos Internos, el General Jorge Mondaka Munge, coordine en forma inmediata la entrega de los equipos que han sido sellados por la Fiscalía y que permanecen en dependencias institucionales en la ciudad de Temuco, una decisión que ha sido informada oportunamente al Ministro del Interior Suprogante, Mahmoud Alegui. Esto en el marco de los cuestionamientos que habían surgido por parte de la Fiscalía en el día de hoy, donde habían acusado una supuesta oposición de parte de carabineros para que se realizara el allanamiento y la incautación de aquellos equipos y aquella información necesaria para poder determinar si es que acá se falsearon o no pruebas en el marco de la operación Huracán. Se había hecho esta denuncia temprano por parte de la vocera de la Fiscalía Nacional de supuestas trabas para poder desarrollar ese procedimiento, mientras carabineros interpretaba la norma planteando que había un plazo de 48 horas para que se concretara un procedimiento de esas características. Ahora con esta información entregada por el Departamento de Comunicaciones Sociales, se establece entonces que Carabineros ha dispuesto que el Director de Asuntos Internos coordine en forma inmediata la entrega de los equipos que han sido sellados por la Fiscalía y que permanecen en dependencias institucionales en la ciudad de Temuco. Lo que había informado la Fiscalía era que si bien no habían podido incautar, no habían podido llevarse esos equipos, al menos habían logrado sellarlos de manera tal que no fuesen intervenidos posteriormente o antes de que pudiesen ser trasladados hacia otras dependencias. Así es que de esta manera, dice Carabineros, que con la finalidad de cooperar y facilitar el esclarecimiento de los hechos investigados es que se ha determinado entregar de manera inmediata los equipos que han sido sellados por la Fiscalía y que permanecen en dependencias institucionales en la ciudad de Temuco. ¡Gracias!